Bueno, seguimos acá con la comida, ¿verdad? Ya vamos a terminar de... Hoy ya terminaron de picar las verduras. Sí, hoy sí ya. ¿Y el agua caliente, mamá, ya está en el juego? Ya, ya está, la carne, echamos la carne. ¿Ya? Ya. Va a salir rápido, ¿no? Y esto es para todos. Hoy es sábado. Sábado de disfrutarlo en familia, ya que aquí todos somos así como familia, papá. Sí. Y vamos a tratar lo mejor que salga este caldito para todos. Ah, sí. Ah. Para que todos lo disfruten. Sí. Para que todos lo disfrutemos. Y va a ser bien bonito. Así convive uno más y se lleva uno mejor. Sí, muy especial. Ajá. Porque aquí todos somos una familia. Sí. Más por los que acá han entrado. Sí, exacto. Porque convivo. Le vamos a decir, come sin vergüenza. Come sin vergüenza. Come sin vergüenza. Ya no tengo vergüenza, comería. tym vergüenza. Gracias. Logrando el tiempo ha una suscriptora que se comunicó conmigo, que me pidió de favor de que le dijera un mensaje especialmente para Daisy ¿verdad? que esto va, cuidado mamá, que esto va dedicado a ella que son unas palabras que ojalá y lo tome y que escuche ella dijo y pues yo se lo voy a hacer llegar, ya que estamos aquí toditos y se lo voy a hacer llegar, hace ratito pues se lo reenvié al teléfono de mi mamá que ya se me iba a acabar la carga de mi teléfono yo una vez se lo reenvié a mi mamá y pues aquí lo tengo en el teléfono dice así, este hola muy buenos días mi grupo Chapincito muchas gracias por hacerme reír día con día gracias a ti Joa por sacarme una sonrisa y a Chepe en las actuaciones me gustan mucho y aquí dice ya para ella hola Daisy bonita hola Daisy bonita quiero decirte estas palabras tú tienes un gran corazón bondadoso solo quiero decirte si tú quieres a Eddie platiquen porque ya ya son demasiado grandecitos para analizarlos entre ustedes dos y además tienen un niño hermoso en quien pensar en mi punto de vista veo que tú quieres demasiado a Eddie y en el punto de vista de de mí hacia Eddie también Eddie te quiere entonces ¿por qué dejan que el tiempo lo decida? decidanlo ustedes ya que están a punto están o sea que están en su tiempo dice no dejen que el tiempo no dejen que el tiempo llegue porque así nunca arreglarán las cosas solo le pido a Eddie que que llegue hacia ti y que vuelvan porque yo los admiro desde hace años desde que ustedes empezaron eran eran una pareja muy muy sensata muy linda pero hasta esta fecha de un momento a otro no sé por qué se han separado entonces yo los quiero mucho a ustedes al nene a Isito los quiero demasiado espero y el orgullo no los deje no los deje dijo y quiero que por favor vuelvan eso sería un sueño para mí hecho realidad en mi punto de vista ustedes se quieren demasiado los quiero mucho y un saludito a Isito ese no pues la verdad muchas gracias va a nuestra amiga ahí por esas palabras va pues si la verdad pues si uno pues como ha dicho uno a la persona que uno ha estado ahí pues uno lo quiere va y lo sigue amando pues no es igual que ya usted con otro otra pareja uno ya no llega mal a lo mismo que amó a la persona pues pero si primeramente Dios pues pues todo va a estar bien y gracias a Dios pues ahí vamos nuevamente otra vez ahí todo bien si y ahí primeramente Dios pues todo digamos que tal vez ya pronto pues la verdad es bonito estar con uno con su pareja y así como va estar creciendo el nene pues con nosotros ahí ambos al lado pues y el nene quiere estar creciendo ya y como dijo es cierto este creo que uno de hombres son de las decisiones también porque digamos que una mujer no puede decir ay no voy a vivir ya tiene que ser el hombre la verdad una parte de los dos porque tal vez el hombre quiere y la mujer no o sea eso depende de los dos no solo del hombre y a veces la mujer quiere y el hombre no entonces tienen que conversar los dos que a qué acuerdo van a llegar y imagínense que así como ellos pues el niño va creciendo y quiera que no es cierto va de que siempre conviven así con los dos va pero no es igual como que estén juntos ya en un hogar más que todo y ya el niño va creciendo ajá con ese amor y él ya se va dando cuenta pues de que ya es una diferencia gracias también a esa suscriptora va por eso su mensaje que es tan bonito va ese consejo verdad bien bonito y gracias por darles las palabras lindas a Dice también verdad esperamos en Dios que pronto van a estar ellos juntos verdad y es una gran felicidad para todo el grupo también ver nuestros patrones juntos verdad unidos ajá unidos y pues se le agradece bastante a las personas que tienen aprecio a Dice y a él también verdad hay personas que de un principio nos ven digamos que somos como demasiado fan para ellos yo también miro videos de otros canales y todo pero yo digo que solo es pasadita y ya pero hay algunos no pero hay algunos que no ya están ya directamente ponca el video y ya se meten porque ya es conocen nuestras vidas ajá conocen nuestras vidas ellos conocen de que uno cuando empezó y todo y hasta la fecha pues igual nos siguen viendo y saben cómo somos más ajá ajá sí a ver me conocieron cuando estaba flaco ajá esta y cortita mira poquita poquita tantita mucha comida poquita le hace falta para gordar mucha comida que está dando la manera mucho amor me da mano mucho caldo más caldo está bueno gracias a todas las personas también que han mandado mensajes gracias por la aprecia que nos tienen también saludos para todos gracias por siempre ver los videos también y dejar sus buenos y malos comentarios cuesta la vida de una pareja cuesta solo que hay que saberla llevar dijo y pues a veces pasan cosas verdad que yo digo que la mente de uno se tupe siento yo la mente del hombre y la mente de la mujer también se tupe pienso yo verdad porque hay veces a veces me ha pasado a mí el decir ay Dios mío pero a veces como dice yo mejor es sentar a platicar y entonces se aclara conversar y así llevarla más bien verdad entonces como dijo no toda pareja hacemos lo mismo somos diferentes todos y pues nada pedirle a Dios también verdad para que ellos algún día pues como dice Dice ya van más o menos ya queriendo otra vez acompañarse los dos ya tienen un día adentro sí como dice ella su primer su primer pareja dijo uno no tan fácil la va a dejar decir ay Dios que se vaya voy a conseguir otro no cuesta increíblemente uno dice a veces uno se llena de orgullo pero en el fondo uno siente que en verdad quisiera estar con la persona pero bueno hay que pedirle a Dios para que todo cambie verdad el hombre se enoja igual la mujer se enoja pero creo que hay un tenemos boca no sé algo así para platicar va porque igual el hombre con cualquier cosita digamos de un lado se enoja igual la mujer se enoja que un ejemplo va de que el hombre no le dé nada a la mujer o el hombre no ayuda en algo la mujer se enoja igual es uno de hombre a veces quiere su comida y no hay comido no ha cocinado solo uno se enoja el hombre pero creo que hay como platicar mire usted algo así va a dialogar entre ambos y no estaría y ayudarse entre ambos y ayudarse entre ambos sí sí ayudarse entre ambos siempre porque imaginen que se alega al hombre y alega a la mujer y por fin que más se irán peleando porque al final ni se sabe ni por qué la mujer no lo hace o por qué el hombre no lo hace o sea que el pleito es así sí porque a veces uno de hombres no le da atención a la mujer también porque digamos un ejemplo la mujer está ahí en su hamaca o en su cama y uno solo con el teléfono ¿verdad? la mujer se enoja sí a la mujer se malea la mujer te habla y te habla y vos le pones asunto más al teléfono que a la persona y ahí ya se enoja la mujer porque tiene su corazón al teléfono dice uno y a la mujer no sí a la mujer ahí sí me conviene ahí sí también ahí sí ahí no es ahí no es ahí está compartiendo ahí me disculpe ahí sí 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 bueno amigos ahí estamos amigas solo me dijo que se llamaba Amelia si pues gracias así es entonces nos despedimos de video de adiós amigos gracias